Andaluces, Canal Sur ha muerto. ¡Larga vida, Canal Ultra Sur! Como andaluz me he criado con la banda del sur. Ese bandolero bueno es. ¿Tú quieres ir a Paraloarto del Mulacén de un sopapo porque vas en buen camino? En Andalucía desde niño ya manejamos el lenguaje inclusivo. ¿Vosotros? ¿Vosotras? ¿Ustedes? Pero entiendo que desde Peñaperros para arriba nos conozcáis más por el Tinder para jubilados de Juan y medio. Y por tener un programa como el chiringuito de jugones pero de toros. ¡Hola! Bienvenidos a Toros para Todos. ¡Toros para todos! Ese socialismo si le gusta a Santiago Azcala. Bueno, pues por si no había caspa suficiente ahora Canal Sur ha querido dar un paso más a la ultraderecha. Si no conocéis a estos personajes os los resumo en un momento. José María Arinzana. Creo que este titular basta. Y el condenas Javier Negri. Lo llaman el condenas por la de veces que ha sido condenado a rectificar después de compartir burlos. Lo echaron hasta de El Mundo, imagínate. Perdón, o sea, ¿el congreso de Vox es culpa del 8M feminista? Por supuesto. No hay más preguntas, señorías. Señores de Canal Sur, ¿de verdad en toda Andalucía no había un periodista decente? ¿No teníamos bastante con darle un programa a Bertín Osborne? Sí, Bertín Osborne también está en Canal Sur. Es curioso porque el trifachito ha pasado de querer cerrar el canal. Noticias del ABC, que no se diga. A utilizarlo como si fuera su cortijo para colocar amiguetes y tapar su gestión. Porque me juego los almendros de mi abuelo a que esta noticia no la sacan en Canal Sur. Y es que Juanma Moreno, el presidente de la Junta de Andalucía, con esa carita de mazapán, puede parecer buena gente. Pero en el fondo es igual o peor que Ayuso. Lo que pasa que sabe quedarse callado cuando hay micrófono cerca. Porque ahora te sacan su fotito preocupado por el incendio que se llevó la semana pasada por delante Sierra Bermeja. Pero esta noticia es del mes de junio. ¿Qué pasa, Juanma? Andaluces, levantaos del sofá y apagan la tele. Un nuevo negocio que parece a Sudamérica y muy especialmente... ¿Qué pasa, Juanma? ¡Gracias!